el gusto el gusto de las 12 y si llega este segmento que a mí particularmente me encanta recordarle que llega a ustedes gracias a 2 busca la felicidad de stay curious 2 señores yo quiero hoy hay sitio que a ti te dan como que tú dices yo estoy loco por ir a tal sitio para darme un trago es como que ahí mira a mí hay algo que a mí hay algo que particularmente me recuerda el traguito de 2 y es por y es por mi papá que dios me lo tenga donde no se mueve en un río en colina de mina y en villalta gracia hay un río que baja una como una cascadita no se sienta ahí por ejemplo yo quisiera lo mismo está ahí para un traguito donde es la pregunta la siguiente donde te gustaría un trago en la jamaca de dios y yo donde quiera que haya buen clima o sea frío y verdor bien hay montaña jarabacoa con tanza la misma sin camisa me encanta ver la cara de catering a metí en eso en esos comentarios afuera parrilla prendida y yo soy muy visual por eso que yo pongo esas caras y yo me imagino imagina carraquillo como que como así buenas donde te gustaría un trago buenas tardes en el patio de mi casa tranquilito hay dos pies para arriba una salchica como hoy es viernes normalito hay un río que se llama acapulco en la entrada de san francisco mejor y que es un río un río precioso y frío el agua fría 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 ahí yo lo hago entonces yo llevo yo llevo una una sillita de la plegable de la plegable y la entierra al lado ya normal y normal y hay una señora que cocina ahí mismo uno calderones de moro me chivo al chicharrón que la gente de boca chica estaban quejando porque la gente ahí sí yo vi el vídeo que era lo que decían porque los tigres van me llevan todo y me llevan unos calderos de moro el paquete el paquete dice una doña ellos vienen aquí y son eso eso que dice un guito río y tú también que apuntas que te gusta la bebé río a ellos no fuera con con el whisky solo yo ahí si buscaba una buscaba un trago refrescante por ejemplo me iría con un whisky citos agua sí rico porque recuérdate que el whisky te va a bajar la temperatura del cuerpo y tú no vas a sentir frío del río señores mira hablando de eso un bartender que me preparó un traguito con 12 si yo no sé yo no le puso como un sirope de de canela de jengibre una cosita como que tiene un picandico pero un dulcito también ahí óyeme bien el día y el día de mi cumpleaños el día amigo el día de mi cumpleaños si es preparando entonces tú sabes que ellos vienen y te le ponen muy llámalo el hielo seco pero bien sabes que yo difiero de ustedes ustedes todos han dicho frío pero a mí me gustaría como que un vaso un vasito así como con un lugar delicioso en una hamaca en playa bonita en las terrenas tú eres consciente donde donde yo más bebió dúas ha sido en los torneos de golf y ahí no hace frío no es pero yo siempre te he preguntado mi ignorancia porque yo como que no relacionaba el gol con con los traquitos pero tú me explica que el gol gol lo traigo que la vuelta a ver como que la boca a las 9 de la mañana llega y que lo que hay aquí exactamente que hay unas estaciones que hay un torneo el torneo por ejemplo empieza a las 9 de la mañana y hay carpas por hoy hay pero bien entonces tú eres patrocina los torneos de golf y hay una carpa donde tú sabes que un tigre a la día de la mañana te va a decir dame dos vasitos plain entonces tú me lo va a poner me lavado vasito con hielo que tú sabes que la viva promotora dice bueno si está bien y tú le ve la cara de preocupación que a la nueva mañana todo un trago sinónimo de disfrutar yo he visto golfe está ajusta su churra con la mañana hay gente que va a los torneos y come más de lo que juega en toda la capa se pare de todo quiere así es así es así a parte de por ejemplo es la marca de dios en otro spot que te representa esa felicidad donde tú digas yo quiero dame un traguito aquí claro que si vaya de las águilas con miel era adentro del agua bien gracias adentro del agua y los los tres o sea mi vaso mi hielera ellos así y la sardina y el señor te cobro lo bueno para mí eso no espérate 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 puede ser bien pero te llevan a ti yo la última vez yo me metí dentro del agua con una sombrilla más grande que el lo hicieron lo hicieron bueno si lo hicieron bueno en el río fula hay una sombrilla hay un vídeo que el río el río bajo bajo yo vivo yo vi arriba y no avise y se llevó a todo el mundo buenas 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 el río que mencionó en el río que mencionó el río que mencionó el río que mencionó el río en el río que me gusta mucho un espacio donde a mí me gusta mucho jugando domino buenas estrellando fichas buenas equipos para primero el río que mencionó en un guito muy bueno ahí por los alrededores de senoví de caminos a francisco también tú tienes que ir senoví no tiene alrededor bueno pero no te puedes y bueno cuando pueblo mi familia de al lado de villatapia de villatapia no no tengo nada en contra pero decir por los alrededores quiere decir que tiene por lo menos una manzana el río muy bueno dicha y yo tengo tres lugares cayó arena y el valle del tetero y la pirámide bien la pirámide en la última recta de enero entre el 20 y el 28 enero tenemos que hacer un análisis del bebedor de risol el bebedor de risol por ejemplo a mí me gustaría ahora mismo en el banquito de adentro en la piscina se le va y queda a la piscina pues yo lo me siento me imagino que un área exclusiva no es un área exclusiva arrancamos con el 12 va subiendo edad quitan quitan me desperté que es lo que hay que matar a buscar el bar el otro y uno por el 15 ahora nada que eso cuesta algo digo ponga lo que yo no con mi esposa si señores atención lo que se van conmigo nosotros pedimos exclusivamente gracias a la felicidad de este ya volvemos con hay de dominguez el gusto el gusto de las 12